En el marco de la elección del 2021, el Instituto Nacional Electoral desarrolló el curso Detección y Prevención de Delitos Electorales, que por la pandemia se realizó a través de las redes sociales del INE, así como por algunos inscritos en el UEBEX, que llegó a la capacidad de la plataforma en relación al número de participantes. Y en el inicio se dieron las bases en materia electoral, tanto la Ley General en materia de delitos electorales como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y sus actualizaciones. De esta manera, Gabriela Ávila, conferencista y asesora de la Fiscalía Electoral, puntualizó de los tiempos de la contienda a realizarse el próximo 6 de junio. ¿Y los delitos? Alterar los resultados electorales, sustraer o destruir documentos o materiales electorales. Y aquí estamos hablando de artículo 8. Esto quiere decir que es una conducta susceptible de ser cometida por un funcionario electoral. También divulgar de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados. Hablamos de artículo 9. Esta es una conducta que es susceptible de ser cometida por un funcionario partidista. Y finalmente, impedir el escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral. Referente al tema delito electoral por violencia política contra las mujeres por razones de género, la Catedrática enfatizó las agravantes que se han defendido y sancionado, en donde hay, lamentablemente en Veracruz, como Estado con el mayor número de servidores públicos señalados por esta razón. Además, concluyó que con este 2019 y 2021 se agravaron los delitos electorales con prisión preventiva oficiosa. Por hacer uso también de los programas sociales con fines políticos. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.